Un beso. Señor González Ishmael, su fuero tiene límite. Espero que confirme sus dichos cuando el fuero se le acabe, porque junto con mis hijos seguiré defendiendo en ejercicio pleno de los derechos que me otorga la Constitución el buen nombre de mi familia. Es 2005 al 2010. Ese sería el… Bueno, pues yo creo que es inocultable evidentemente el conocimiento que tenía Marta Sagum de que su nombre y el nombre de su esposo se estaban utilizando para el tráfico de influencias. Acuérdense ustedes que en el tráfico de influencias tiene dos actores, el influido y el influyente. En este caso, el influyente fueron los hijos, pero por su relación con Marta Sagum.